Iron Man es el héroe más grande de todo el universo cinematográfico de Marvel, así que ¿por qué sólo le dieron tres películas en solitario? En una reciente entrevista con Vanity Fair, los guionistas de Avengers Endgame, Christopher Marcus y Stephen McFeely explicaron por qué El Vengador de Hierro nunca obtuvo una cuarta entrega en solitario. En pocas palabras, los escritores comentaron que los jefes de Marvel Studios sentían que otra película centrada en Iron Man no hubiese representado nada de riesgo. McFeely explicó que Marvel nunca busca hacer las cosas como todo el mundo espera. Como evidencia, señaló su decisión de arriesgarse con Guardianes de la Galaxia de James Gunn, en lugar de trabajar en secuelas de Los Vengadores más populares. -"Lo reconocí a este animal. Le robamos un petón como hijos. Este lugar es bastante delicioso." -"¡No me ayuda!" McFeely explicó, ¿Te gusten o no las 24 películas? El patrimonio que Marvel construyó le permitió hacer cosas como producir una película protagonizada por un mapache y un árbol, ¿no? Si fuera otro estudio, ya habría Iron Man 4. En cambio, ellos decidieron no. ¡Arriesguémonos con todo esto!" Para demostrar aún más cómo el hecho de que Marvel tome riesgos ha dado sus frutos, los escritores sugirieron que la prueba más grande es Endgame, la película más taquillera de todos los tiempos, una que despidió para siempre a Iron Man y a Capitán América, los personajes más importantes del UCM. McFeely admitió que tomar la decisión y finalmente decir, terminemos con esto, eliminemos a algunos personajes, es, creo, bastante atrevido, pero desde un punto de vista egoísta, fue realmente genial para nosotros. Marcus habló no sólo sobre por qué Iron Man 4 nunca sucedió ni sucederá, sino también de por qué Tony Stark tuvo que cumplir con su propósito al final de Endgame. El guionista dijo, Una historia necesita un final, caso contrario pierde su significado. El final es lo que sella una historia. Eso implica crear, desarrollar a lo largo de la trama, y, si eso incluye eliminar a algunos personajes, terminar con sus arcos. Si Tony hubiese sobrevivido y apareciera en un Iron Man 4, eso lo haría como uno más del montón. Todo esto demuestra cómo Marvel conoce a su audiencia. No sólo sabe lo que sus fans quieren, sino también lo que ni siquiera ellos sabían que querían. Es cierto, si Stark hubiera derrotado a Thanos sin sacrificarse, la película no habría terminado siendo lo satisfactoria que fue. Traer al personaje de vuelta a Iron Man 4 se hubiera sentido como un simple intento por parte de Marvel de ganar más dinero. Ahora, es importante mencionar que eso no significa que otros antiguos héroes no obtendrán más películas en solitario. Después de todo, Thor protagonizará Thor Love and Thunder, la cuarta película en Solitario ya del personaje, quien ha atravesado por un montón de cambios en su vida. Su transformación de Dios del Trueno a menudo estoico, y a veces involuntariamente divertido, a un hilarante duro Asgardiano de la galaxia actualmente recuperándose de una dura depresión no comenzó hasta Thor Ragnarok del 2017. Además, los eventos de Avengers Infinity War y Avengers Endgame lo dejaron con un montón de preguntas sobre su verdadera identidad, y también con mucho espacio para crecer como personaje. Por otro lado, Stark se sometió a un completo y convincente arco de personaje entre la primera película del UCM, Iron Man, y Endgame. El conocido como un genio multimillonario filántropo Playboy ni siquiera sabía el significado del trabajo en equipo y el sacrificio, hasta los Vengadores del 2012 y los eventos de Iron Man 3 y Capitán América Civil War lo obligaron a enfrentarse a sus propios defectos de una forma que nunca antes había hecho. Si Infinity War lo hizo entender lo que se siente vivir una triste y fría derrota, Endgame le enseñó que ni siquiera un fracaso de esa magnitud es un motivo para rendirse, y que, por cosas como el amor de los amigos y la familia, vale la pena darlo todo. Su arco fue completo y conmovedor. Y por supuesto, esto no significa que los fans de Marvel no volverán a ver a Iron Man. Todo apunta a que al menos tendrá un cambio en la próxima película en solitario de Black Widow, la cual se situará entre los eventos de Civil War e Infinity War. Y por si eso fuera poco, también hay informes no oficiales que dicen que podríamos volver a escuchar a Downey Jr. en la serie animada de Disney+, What If? Ahora, en lo que respecta a toda la historia de Stark en el UCM, somos de los que piensan que Marvel no pudo haber sido mejor desarrollada, y que Marcus y McFeely están absolutamente en lo cierto, Iron Man 4 habría sido una más del montón. Ahora, por otro lado, si esperamos con ansias que Marvel encuentre la forma de que Taika Waititi haga películas de Thor para siempre. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre el Universo Cinematográfico de Marvel vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.